Muy buenas a todos amigos y amigas, el pasado 15 de abril quedé con varios de vosotros para celebrar los 1000 suscriptores entre otras cosas hicimos misiones cooperativas y es aquí la misión del río era la última que me faltaba en medalla de oro para conseguir el trofeo de bronce oro encontrado la misión del río es la última que tenemos disponible en red de redención en el modo multijugador y las veces que había intentado la había sacado en plata os quiero recordar que estoy con una cuenta secundaria que no es mía la mía en propiedad, la de Juan Smith, la tengo al 100% con todos los trofeos platino incluido o sea que estoy volviendo a sacar todos los trofeos estoy pensando en hacer otra quedada, hace tiempo os lo dejé en mi página de Facebook e incluso creo que lo puse en alguno de los vídeos que hice pero tenemos que organizarnos un poco mejor porque si queremos sacar más trofeos en línea tenemos que tener estos dos micrófonos la última vez que jugamos, este es un fragmento de esa quedada pero durante toda la quedada me estuviste invadiendo a mensajes porque ninguno tenía micrófono y la verdad es que fue un auténtico desastre porque tenía que salir con el botón PS tardaba un rato porque los juegos en línea pues no tienen pausa y la verdad es que yo estuve súper agobiado porque ya digo no era mi cuenta principal no podía manejar esa cuenta desde por ejemplo el teléfono móvil que si es desde mi cuenta yo puedo contestar a los mensajes pero es que estuve desbordado de mensajes porque nadie tenía micrófono de hecho el único que tenía micrófono creo que era Serón 3JC Sodante que ahora se llama en YouTube Matadragones era el único que tenía, bueno y aparte de mi amigo Filipo fueron los dos únicos que tenían micrófono y fueron los dos únicos con los que pude comunicarme aquel día así que por favor si hacemos una quedada por favor quedas con algún micrófono no sé cualquier micrófono por Bluetooth vale ahora prácticamente casi todos los teléfonos traen un pinganillo o algo así para poder hablar o incluso los que van por cable tampoco valen muy caros pero es que ya lo digo fue un auténtico desastre yo estuve desbordado de mensajes y tenía que estar saliendo cada dos por tres me preguntaba y una cosa, me preguntaba y otra y es que acabé la verdad muy agobiado dejando aparte de esos problemillas de que no teníais micrófono y que estábamos comunicándonos por mensajes bueno yo con mi micrófono os preguntaba cosas os decía cosas y luego vosotros me preguntabais por mensajes aparte de eso yo creo que fue bastante bien la quedada lo que pasa es que creo que quedé a una hora bastante temprana aquí en España porque fueron a las 5 de la tarde y supongo que vosotros la mayoría creo que no erais de España entonces a las 5 creo que solo había 3 o 4 personas no recuerdo si había más de hecho esta misión en la que estoy jugando con otros dos compañeros bueno éramos 2, sí éramos 3 creo que no había nadie más al principio entonces dijimos de jugar esta misión cooperativa luego unita y más de hecho creo que llegamos a estar no sé si fueron 13, 12 o 13 no me acuerdo si llegamos a 14 o 15 porque hicimos el trofeo de grupo de amigos que es de ser 8 en la cuadrilla o sea tener una cuadrilla al máximo de miembros y quiero recordar que no podía invitar a todos porque erais demasiadas para la cuadrilla incluso creo que queríais jugar al póker pero no pudimos jugar no al póker no, creo que era al 2 mentirosos quisimos jugar al 2 mentirosos pero tampoco pudimos jugar porque la mesa solo es de 6 y éramos más de 6 y lo último que hicimos fueron las carreras las carreras de caballos que bueno también son como máximo 6 pero al final se fue gente y pudimos jugar pudimos jugar bastante bien a las carreras otro punto negativo de la que daba pues que el multijugador iba de pena de hecho la mayoría de mensajes que me mandaba y es que no os podíais unir que os daba error y error y yo os veía entrar pero también os veía salir o sea que los servidores de Red Redemption pues no van bien están de capa caída y yo me figuro que cuando salga ya Red Red Redemption 2 o incluso dentro de poquito tiempo yo creo que el servidor le van a pegar el cerrojazo bueno si comparamos con GTA 4 GTA 4 sigue estando abiertos los servidores aunque creo que no hay mucha gente porque la verdad que el GTA 4 hace un siglo que no entro pero bueno Rockstar creo que está manteniéndose ahora mismo bastante bien en el tema de servidores también tiene abierto los servidores Max Payne 3 y Max Payne 3 sinceramente también es un juego que está moribundo está al borde ya de que no lo juegue nadie porque Max Payne también es un juego bastante difícil la gente que ahora mismo juega en el multijugador es gente súper experta que es que nada más que te ve y estás muerto en las cosas como son y bueno yo creo que por ahora supongo que a Red Redemption le quedará todavía un poquito de tiempo más que está en línea pero si estáis interesados en sacar los trofeos multijugador y todas esas cosas os recomiendo que no tardéis mucho más en hacerlo porque probablemente no le quede mucha más vida a Red Red tener en cuenta que Red Redemption creo que salió en mayo del 2010 ahora mismo estamos en el 2017 estamos en el verano del 2017 o sea que que tiene ya bastante tiempo 7 años en otras compañías por ejemplo los FIFA y todas esas cosas son iguales los servidores te lo cortan como muchos te han dos años o sea que daos prisa porque los servidores aparte van fatal no sincronizan en las partidas no se ven los enemigos de hecho estuve jugando hace poco una partida de zombie que me jodió bastante no poder subirla porque tenía todo preparado tenía mi ordenador tenía la capturadora tenía mi micrófono tenía todo digo venga voy a hacer una partida así aleatoria de zombie para ver como porque hace mucho tiempo que no jugaba digo venga voy a hacerla con gente desconocida yo si a la aventura me puse mi micrófono para hablar con la gente yo no le iba a decir que estaban siendo grabados lógicamente pero los zombies salían en el mapa pero no se veían es decir salían los puntitos rojos los puntitos rojos en el mapa se veían pero miraba a todo alrededor y no había zombie y jugué bastantes veces porque me salí de la partida aparte de que para entrar a una partida de la marinera que es que no entras directamente últimamente es que ya no te metes en la partida o sea se tarda un montonazo en entrar al modo al modo libre o al modo experto o como quieras no se puede jugar Red Redemption tarda muchísimo por lo menos a mi me tarda muchísimo en entrar y muchos problemas tengo y esa partida de zombies pues no pude hacerla y pues bueno lo que el vídeo que planeaba subir ese día pues no lo pude subir a mi me gustaría hacer un vídeo pues para el trofeo de las 15 oleadas que no tengo tiempo para sangrar se llama y aunque tengo varios vídeos subidos de oleadas de hecho quiero recordar que mi récord en la oleada zombie están en la número 32 o 33 la hice con Filipo y la hice con el sodante los tres solos vale porque sabéis que pueden ser podemos ser cuatro pero no fuimos los tres nos coordinábamos de puta madre lo hicimos perfecto los tres con nuestro micrófono uno se encargaba siempre del ataúd o el que primero le estuviese más cerca y los demás a defenderlo con cebo explosivo agua bendita o lo que fuera y lo hicimos bastante bien esa partida la subí hay un especial ahí de Halloween que dice no tiene muchas visitas pero fue bastante bueno creo que tiene una hora de de juego porque la hicimos fueron dos fueron dos dos oleadas las que hicimos una nos salió bastante mal creo que llegamos a la 9 por descuido pero la siguiente esa fue por lo menos de 40 o 50 minutos y llegamos a la 32 la 33 no recuerdo y no la perdimos porque nos mataran sino que nos faltó tiempo porque si nos dan más tiempo ahí nos vamos llegamos a la 80 a la 90 o estamos todavía ahí jugando porque se nos da bastante bien y mi idea ese día era hacer un vídeo explicando más o menos cómo hacer la oleada y cómo llegar a la oleada número 15 porque entre dos es muy difícil lo reconozco que es muy difícil entre dos llegar a la oleada 15 por muy bien que te sincronices con la gente pero porque te desbordas al final de zombie yo lo he intentado con Exodante y con Filippo que son los mejores jugadores con los que yo he jugado a Red Dead Red y eso son ellos y yo tampoco me considero un buen jugador de Red Dead a ellos por ejemplo Filippo es una bestia con el francotirador es de lo mejor le da un francotirador y es capaz de matarte a todos los enemigos del suelo yo soy más bien de distancias cortas a lo mejor de rifles y pistolas un hombre de campo a mi los francotiradores se me dan fatal las carreras se me dan fatal a Filippo se le dan genial las carreras igual que a Exodante Exodante también es un magnífico jugador el mejor jugador que he visto de Max Payne 3 es Exodante la verdad es que me gustaría hacer un vídeo con el de Red Dead de Max Payne jugando en línea que es que no tiene rival yo he jugado con Exodante a partida de Max Payne en las que nos hemos unido estando la partida ya empezada a lo mejor 2 o 3 minutos creo que las partidas duraban 10 minutos una cosa así no recuerdo y me decía que te apuestas que me quedo el primero y yo diciendo bueno venga vamos a intentarlo y se quedaba el primero y tampoco me quedaba yo creo el día ese que dijo que se quedaba primero con la partida ya empezada creo que yo me quedé segundo o sea que llevábamos llevábamos ya viaje en Max Payne y bueno en pocas palabras lo que quiero decir es que en Red Dead Redemption no van bien los servidores y tenéis que aprovechar ahora si es que habéis conocido el juego ya sé que el juego ahora mismo está muy económico creo que está a 9 o 10 euros y la edición la edición juego del año o sea que la edición completa con todos los descargables con el DLC de PS4 de los no muertos pero entiendo que ahora mismo pues hay mucha gente que ha adquirido el juego o lo ha conocido porque está muy barato yo lo comprendo pero es una mala época porque todo el mundo que juega a juegos de Rockstar ahora mismo está con GTA V y Rockstar está solamente centrada en GTA V en PS4 o en la nueva de Xbox pero es la One ¿no? pues o en PC entonces Red Dead Redemption lo tiene muy olvidado vamos los fines de semana esos de triple bonificación de experiencia eso eso ya jamás se va a volver a ver o en Max Payne 3 fue otra época otro año en los que el juego pues estaba todavía recién salido o estaba de moda estaban sacando los DLC como yo recuerdo no había nada de esto no estaban las misiones cooperativas creo que ese fue creo el primer DLC que salió y era gratuito todo lo demás creo que fue de pago si no recuerdo mal sí creo que fue de pago y bueno pues en pocas palabras esa que si hicieramos una nueva quedada a mi me gustaría hacer unos pocos trofeos multijugador porque me gustaría sacar el platino me gustaría volver a sacar el platino si es que está muy difícil aunque tengo todo hecho del modo de un jugador me faltan los típicos del multi que pues los de ganar creo que son cuatro partidas consecutivas el de ser mejor con puntual bueno los que son que no me lo sé ahora mismo de memoria y me gustaría hacerlos pero yo sé que está muy difícil conseguir ahora mismo el platino de Red Dead Redemption y vamos que tampoco me apetece mucho volver a sacar el platino no es una cosa que tenga yo mis prioridades saqué la guía del 100% que estuve tanto orgulloso de ella tanto la guía del 100% del PSG de los no muertos como el del juego base así que yo creo que con eso me puedo retirar porque ahora mismo tengo otra tengo otra guía en mente tengo la guía de L.A. Noir que es que tengo unos pequeños problemas ahora con L.A. Noir y es que he grabado un vídeo que es el coche del consul y no lo veo así que tengo que ver la manera de poder poder subirlo y también pues que no tengo ya tampoco mucho más contenido que sacar que esto que estáis viendo de Red Dead Redemption no tengo no tengo mucho más no tengo más trofeos así que pues me pedí yo sé que me pedí muchas cosas de Red Dead Redemption pero es que es imposible no tengo tiempo me gustaría hacer muchas cosas como vosotros en el online pero es que aparte de que va fatal no sincronizar bien las partidas y a mí me para un vídeo que a lo mejor a mí me lleva 10 o 12 horas entre edición entre grabación y luego subida a YouTube es que no me merece la pena porque luego hay que estar otro hay que estar otro media hora intentando que sincronice la maldita partida pero bueno en otras palabras es posible que la próxima quedada en vez de hacerla con Red Dead Redemption la hagamos con GTA 5 en Playstation 3 porque sé que la mayoría que veis estos vídeos de Red Dead Redemption tenéis también GTA 5 yo creo que GTA 5 es lo que más lo que más se asemeja a algo que podamos hacer en línea todos juntos en cooperativo y yo creo que ahora mismo los servidores en Playstation 3 de GTA 5 van bastante bien así que yo creo que sería una buena una buena idea quedar con quedar con todos vosotros en una quedada de GTA 5 aunque GTA 5 lo tengo un poco olvidado hay la guía que supuestamente iba a hacer y no sé si la voy a terminar algún día porque es que como ya digo no tengo mucho tiempo creo que aquí lo vamos a dejar de hecho ya nos queda mucho más de vídeo espero que os haya gustado este pequeño resumen que hice con algunos de vosotros en la primera quedada que hice en abril y bueno pues aquí la tenéis como ya prometí en uno de los vídeos que hice de la quedada que me quedaba esto por mostrar y solamente pues quería agradecer a todos los que me ayudaste a conseguir el trofeo de oro o sea a conseguir la medalla de oro en esta en esta misión porque no la tenía en bronce la tenía en plata y bueno pues pues muchas gracias por haber jugado conmigo por haber compartido esa tarde que creo que la hicimos en dos o tres horas creo que estuvimos jugando todos los que quisisteis o los que estuvisteis más o menos toda la partida porque hubo gente que después se fue y gente que se unió después en fin pues bueno pues espero que podamos hacer más cosas juntos de este estilo y ya digo lo próximo posiblemente sea de GTA V que es lo que mejor funciona ahora mismo en el online porque Max Paint 3 creo que no os queréis jugar ninguna Max Paint 3 esto me gustaría sacar algunos trofeos pero bueno yo creo que lo más asequible sería GTA V en fin yo os dejo aquí ya con los últimos segundos del vídeo un saludo a todos y nos vemos en otra guía adiós un saludo a todos un saludo a todos y nos vemos en la guía